Nos enteramos recién ayer por una publicación periodística, lo cual ya muestra la gravedad de esto, porque entonces como sociedad de nuestra región vemos nuevamente que el Senado, una institución que debería depender de nosotros, aprueba algo sin siquiera hacer la mínima consulta, sin que siquiera estemos enterados. En ese marco, y dado que todavía falta que lo apruebe la Cámara de Diputados, nosotros desde el Partido Municipal de Mapu, inmediatamente manifestamos nuestro repudio a esto, nuestra preocupación, y convocamos al conjunto de la sociedad, al conjunto de los partidos políticos, de organizaciones sociales, a plantear un reclamo contra este proyecto, contra esta idea de que se utilice a la población de Trelew y a nuestra región como una especie de laboratorio de guerra. Va a avanzar claramente en la criminalización de nuestra sociedad, en una militarización de nuestra sociedad cada vez mayor, y en la posible extranjerización muy fuerte de la Patagonia, la transformación de la Patagonia, que es lo que nosotros vemos, que en parte este gobierno viene queriendo profundizar, porque es un proceso que ya estaba en curso, pero que ahora se está profundizando, que es la privatización de la Patagonia, y la privatización además al servicio de grandes multimillonarios extranjeros. Creemos que nuestra región tiene que volver a demostrar su fuerte sentimiento de soberanía, su fuerte sentimiento de autonomía, y decirle a las autoridades que no estamos de acuerdo con esto, que no queremos que esto suceda, y que queremos defender nuestro territorio, nuestros recursos y nuestra historia.